Música I'm trying to get medicine Is it? Because if the doctor is to go to school, no matter what happened We'll do medicine Sacked by medicine Hello all, Welcome back to my youtube channel It's day 2 and we are going to Agora Fort ahora vamos a ver si quieres ver si quieres o no te quiero ver si quieres ver si quieres y les parques de la policía y para 100 euros para el parking ¿Para qué es? No creo que así ¡Vamos! Ahora veamos a ver el piso ¡Apulso! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.